Que va para ti corazón, te penumbra con amor Óyeme, Adriana Como el sol de la mañana, así llegaste a mi vida Despejaste tú la bruma del invierno de mi alma Como el sol de la mañana, así llegaste a mi vida Despejaste tú la bruma del invierno de mi alma Óyeme, me robaste un palo en el alma mía Y en tu mano prisionero se quedó mi corazón Con un beso me robaste un palo en el alma mía Y en tu mano prisionero se quedó mi corazón Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te espero Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te quiero Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te espero Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te quiero Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te quiero Así llegaste a mi vida Despejaste tú la bruma del invierno de mi alma Como el sol de la mañana Así llegaste a mi vida Despejaste tú la bruma del invierno de mi alma Con un beso me robaste un palo en el alma mía Y en tu mano prisionero se quedó mi corazón Y en tu mano prisionero se quedó mi corazón Con un beso me robaste un palo en el alma mía Y en tu mano prisionero se quedó mi corazón Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te quiero Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te espero Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te espero Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te quiero Ven, Ana Cecilia, ven en que yo te espero Ven a la Cecilia, ven que yo te quiero Ven a la Cecilia, ven que yo te espero